La Organización de las Naciones Unidas por la Lucha contra el Sida alertó sobre la importancia crucial del año 2024 en la lucha contra la pandemia del Sida. Según la agencia de la ONU, las medidas que tomen los líderes políticos en este año serán determinantes para lograr el objetivo de eliminar el Sida como una amenaza para la salud pública en 2030. A pesar de los avances registrados en el 2023 en cuanto al número de nuevas infecciones, el tratamiento de pacientes cero positivos y la disminución de la mortalidad ONU-Sida señaló que el proceso aún es frágil. La pandemia ha cobrado la vida de más de 42 millones de personas y a pesar de los esfuerzos realizados, el Sida sigue siendo una preocupación global. En el informe anual de la organización se revela que cerca de 40 millones de personas vivían con el virus VIH en el año 2023. Se reportaron alrededor de 1.3 millones de nuevas infecciones, lo que representa una disminución significativa en comparación con años anteriores. Sin embargo, ONU-Sida expresó su preocupación porque la meta de no más de 330.000 infecciones para el año 2025 parece estar fuera de alcance. La directora ejecutiva de ONU-Sida, Winnie Janjima, destacó que el mundo no está en el camino correcto para lograr el objetivo de acabar con el Sida como amenaza para la salud pública en 2030. La estigmatización y discriminación que enfrentan ciertos grupos de personas han contribuido a tasas de contagio mucho más altas, lo que dificulta el control de la pandemia.